No podía llegar el mejor momento, ya que la crisis de la pesca artesanal podría acentuarse en lo que resta del invierno. Son 500 millones de pesos que recibirán los hombres de mar, para al menos paliar la compleja situación que les rodea. Ayer al CORE y el CORE, bueno, en unanimidad aprobó 250 millones para poder complementarlo con los 250 millones más que va a poner el FAP. En total, 500 millones para mitigar el efecto del lobo marino en esta región y que podamos tener de aquí a un mes más, yo creo, depende de cómo se haga la gestión, este bono para los pescadores artesanales meluceros. Los dirigentes señalan estar a la espera de saber cómo se destinarán los recursos al sector, ya que no comparten por ahora que sea a través de Fundación Chinquihue. Pero también está la Secretaría de Pesca a través del FAP, que es una asignación más directa, que puede llegar la plata íntegra a los pescadores artesanales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hoy día, lo que tenemos que decidir. Y también, si va a ser Fundación Chinquihue, que haga una comisión de personas, que podamos estar nosotros también vigilando que las cosas se hagan bien y que se entreguen estas platas donde tienen que llegar, donde la gente que está afectada. Así que nosotros estamos conformes, hasta el momento tranquilos, porque todas estas solicitudes que ha hecho la Asociación Gremial de Meluceros en la región se están dando de buena forma. Los 500 millones de pesos serán destinados a todos los pescadores meluceros de la región y con más de mil embarcaciones que se verán directamente beneficiadas.